hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a decirle los nuevos eventos a mi 24 y algunos consejitos al rato vamos a subir guerra siempre subimos información vamos a recolectar y produce de terror que nuevos eventos salieron a empezar hay que cobrar fg bro encargo celado va a salir mañana hay vamos a la información de que se va a tratar va a salir duelo de gremio bro no ponte las pilas y así el cupón doble ponte pilas entonces aquí va a salir en la noche así que ponte las pilas ahí bro ahora seguimos observando ok va a salir este en oferta va a ser adultas raros cepillos libros arcaicos y amuletos la cara y seguirá se mira más o menos baratón hay lo que les interesa a veces me hacen la pregunta y qué pila y verón y el único entonces este vídeo mayormente yo estoy mejorando gracias a los eventos sí las armaduras las armaduras a míticos recuerda que son free to play aquí me faltan dos chispas bro dos chispas eh legendarias pero aquí una épica no entonces eh gracias a los eventos que hay ahorita pues vamos a ver si podemos pues tratar de mejorarla no porque como está la tienda la vamos a aprovechar al máximo y aquí ya compramos y te da más falta comprar más hacer más puntos le voy a ir calmado no bueno los números que yo es le doy es así cuando yo veo que no me da nada le puedo dar de 5 suéltalo suéltalo hoy cabrón no quiere soltar gente más de 4 ok va a ir sumando lo bueno que va a ir sumando uy buena gente buena buena güey será que nos alcanza gente ojo ojo ojito ojito uff que buena bro que buena jaja penitas güey nooo gente ya ves no le damos de una vez compa sabes por qué quería que se mejorara a ver si podía y enseñarles que yo a veces trato de mejorar porque tengo astralitas uff que buena bro que buena bro que buena que buena bueno voy a entrar a m más m y m para tener los beneficios y siendo atacando sin beneficios de los guardias y todo eso tengo furia no bueno vamos a entrar aquí y veamos porcentaje 618 o 620 ok gente interesante ahora vamos a a mejorarla bro hasta donde podamos ok nivel 1 vamos a recoger todo bro todo 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 yo sé que sale cara vamos a esto damos a esto y le damos a esto escarcha y le damos la escarcha bro escarcha no no esto no podemos porque es otro ok escarcha ok ahí está también nos podemos arriesgar ok aquí todavía normal aquí todavía ok aquí ya empieza lo si yo yo normalmente si no no sale nada no pasa nada gente después podemos ahorrar todo mente de 33 aquí gastaría dos si le damos habría beneficios si no valió madre una de las dos son dos tiradas nada nada ojo hasta 30 puede llegar si no valió madre ok nada pero así me arriesgo yo wey ni modo la otra ramos pero ni modo bro se mejoró se mejoró bro 619 620 mala furia la furia 637 sería bro un hombre un hombre compa 645 14 una pasada bro bueno puede ser que están los beneficios de los fuertes y todo eso no no con la furia y todo eso pues quedaría en 612 no por ahí que no está nada mal que no está nada mal 637 gente como ha subido esta cuenta en esto esta rally trap que ya ves la prueba con el Shui deja tu live bro 637 bueno manche no está quedando bien machista esta cuenta gente y subiendo oye a ver tuvimos suerte subiendo 637 la bola del título en solo ahora ahí la vamos a dejar un ratito atacando a algunos jugadores bueno voy a dejar ahí por si me atacan a alguien y vamos a la cuenta chiquita gente a la trampa en solo que también vamos a subir videos voy a ver gracias a este evento el puño le falta poquito también cuidado ok yo tenía pensado hacer más T3 ahorita hasta donde suba hasta donde suba bro la T3 no importa si sube el poder ya después la estaremos bajando tenemos que hacer todas estas mejoras bro estos celebradores me gasto porque los otros me estoy esperando al evento de 120 que viene próximamente no entonces no podemos dejar de parar de crecer hay que aprovechar estos en algún infierno o algo pero como yo ando en guerrita aquí quiero probar esta composición vamos a meterla en Mayinf muchas muchas cosas por eso hago este tipo de videos porque aprovecho los eventos al máximo esta es la FG la estoy aprovechando o si te preguntas no sé que poder va a quedar sinceramente y le voy a dar hasta que hasta que suba ya le bajaré después esto es así esto es así y después nos vamos a ir por el set gente aquí también tengo un montón de astralitas cuando suba una mítico se va a ver la mejora bro me había que quedar en 180 70 tenemos margen de 10 millones todavía gente ok a ver ok 15 horas 15 horas ahí está mejorando porque la la infa porque tengo más rango este 2 claro que también la esta no lo voy a dejar abajo pero no lo voy a subir tanto como la otra bueno creo que ahí a ver como quedaría si no voy a ir con eso ya ya calmado de nada entre 31 10 millones entonces tiene más infa de t3 que así la quería desde el principio mejor le puedo subir hasta 1.2 y la t2 pues poquito a poquito yo creo que va a ser más catapultas de t1 no ya hemos estampado bonito no más que cuidadito con algunos titanes todavía como tiene como y todo eso batallamos un poco gente esta cuenta según tiene escudo no lo entiendo no me sale que tiene escudo pero aquí no me sale pues no me sale no me sale jugando pero no me sale no me sale no me sale ya veremos que paso con esta pero sale con escudo pero el de repente se me buguea a tu la deja tu la y compa bueno raza pues así mejoramos esta cuenta a mítico creo que gustó el vídeo ya sabes a tu lado suscríbete a otro vídeo adiós gente ánimo